Estas son 500 pelotas de colores y en este video voy a llenar toda mi habitación con ellas Claramente no son todas las que voy a utilizar en este video porque en total tenemos 10.000 para llenar aquí Debo de cerrar la puerta, ¿no? Si no, luego se van a salir todas De este lado también tenemos otras ¿Juegas de esto? Se me llenaste de pelotas ¿En serio? No, se cayeron todas, de hecho ¿Quieres más? Sí, por favor Además tengo una ruleta que van a girar mis amigos en cuanto lleguen En donde habrán retos que tendré que hacer el día de hoy Estoy trayendo más en este momento Va a llegar un punto en donde no voy a poder abrir la puerta sin que salgan Mientras tanto, ahí tenemos un poco más ¡Oh no! ¡Se salió una! En este instante acabo de meter todas esas bolsas de aquí Fueron bastantes, la verdad Pero metiéndolas aquí vamos a evitar que salgan por esa puerta Eso es lo ideal, secuestrar pelotas Por aquí tenemos un poco más Perfecto Literal, vean esto Apenas van cuatro bolsas aproximadamente y ya me cubrieron los tobillos Te voy a bañar en las pelotas Pues vamos bien, ¿no? Sí, son bastantes pelotas No, ¿ya viste esta bolsita? Yo creo que es al último Sí, al último No me había fijado que por aquí quedaba otra de las bolsas gigantes Vamos Perfecto Muy bien Lo mejor de este video es que Cuevas va a recogerlas al final Faltan más por este lado, pero las voy a meter aquí al baño Literal, creo que si abro la puerta todas las pelotas van a entrar Ahí hay un cacahota de embalaje Aquí está Si llegamos a 50 mil likes en este video Voy a llenar toda mi habitación también Pero con agua Va a haber un mega huracán aquí Voy a tener que romper esta bolsa Ahí está Wow, sí son un montón Son muchas más de las que creí Básicamente si ya inundamos mi casa de pelotas Creo que esto va a ser un poco más fácil, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Viste rompí la puerta pared? Voy a echar un poco más por acá ¿Qué hace falta? Ahí está Son muchísimas ¡Ey! Una pelota blanca Ah, este... No, eso es para mí Gracias Sigo abriendo bolsas todavía Y vean Ahí está la cama de mi perro Dante Está totalmente cubierta Él la va a pasar igual que yo Bueno, aunque se sube conmigo a la cama Voy a meter más por el baño Perfecto Literal, todo está lleno de pelotas en este momento Antes estaba completamente limpio Y ahora está así Queda solamente la bolsa chiquita que está por aquí Lo siento Bien No me lo puedo creer ¿La pelota dorada? Vean esto Aquí la tenemos Pues ya no es una pelota A ver, es más como... Como un taco Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Y ahora es turno de su sección favorita Que es... La rubleta de la muerte Aquí hay varios retos Como no tocar las pelotas amarillas Dar un clavado Entonces vamos a la primera Que le toque lo va a tener que hacer en este preciso momento Así que... ¿Metimos el peluche? Creo que no metimos el peluche La actividad que le tocó es encontrar un peluche Que no metimos ahí Vamos a ver cuánto se tarda en encontrarlo Porque no está... Me cansé demasiado de meter todas estas pelotas por aquí Lo mejor de todo es que a medida que pase el tiempo Las pelotas van a ir subiendo cada vez más Acá traemos el peluche Vamos a meternos a esconderlo ¿Podemos pasar? Sí Emma, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ah, creo que está en el baño Está en el baño ¿Y cómo te está yendo en el reto? Espera, ya voy a salir No, espera, espera, espera Es que... Es que no, no puede salir ahorita Es que... Es que ya puede salir ¿Qué hicieron? Ya se están yendo, míralos Por cierto, ya giramos la ruleta ¿Qué tocó? Tienes que encontrar al peluche Por cierto, no los había visto Apenas llegaron Mira, Pablo, ven a ver esto No quería que pasara esto Pero mira, salió muy amarillo Hay que tomar más agua, amigo Se está comiendo las pelotas, ¿verdad? Bueno, suerte de estando el muñeco Adiós, nos vemos Bueno, voy a seguir Espero que ahora salga el café Adiós Lo peor es de que ni siquiera me dijeron Qué les había tocado ¿Qué les tocó a Cuevas en la ruleta? Escondir al peluche ¿Cuál peluche? Yo ¿Cómo estás? Entonces tenemos que buscarlo Puede que esté por acá Básicamente lo voy a sentir Obviamente en las pelotas ¿Lo vas a sentir en tus pelotas? Ya, deja de... Ok, por acá no hay nada Voy a pasar de este lado Literalmente está aquí, vean Ay, güey No era nada Me lo juro que sí pensé Que había un peluche Literal, quiero que vean la Playstation En un rato más Voy a jugar Playstation En las pelotas Pero literalmente se ve bastante bien Voy a jugar play en pelotas ¿Vas a jugar en pelotas? A ver, dame una pista Dime frío o caliente Frío, frío, frío Muy helado Ok, un poquito más caliente Caliente, caliente, caliente Estás ardiendo Estás ardiendo Estás enfriando un poco más No lo encuentro, de verdad Ya no estás tan caliente Más caliente Va a estar abajo del jamajo de su madre Yo ya lo vi Ah, aquí está Yo lo vi Vean, mi nuevo peluche Todavía no está a la venta Pero si lo quieren mucho Pongan en los comentarios Y algún día lo sacaré No parece Pero ya han pasado dos horas Ya se está haciendo de noche Y aún sigo aquí Como si nada Y aquí seguirás Sí, me voy a quedar un rato en el celular Bye Quiero que vean esto Aquí tengo el canal Pueden darle en suscribirse Porque la mayoría de gente Que ve los videos No se suscribe Y eso está mal Bueno, ha pasado una hora Eso quiere decir Que le toca otro reto a Emanuel Perrazo, por favor Háganme los honores Hola, Ema ¿Qué pasó? Pero que no se salgan las pelotas Ah, trajeron la ruleta Ahora le voy a dar yo Qué fuerza No sé qué pueda tocar en este momento Hay cosas como que no puedo tocar La bola blanca Compañero, por una hora No me lo puedo creer Piedra, papel o tijera Y el que gane Se queda conmigo Piedra, papel o tijera Así vamos a quedarnos ¿Ganaste? Ah, sí, ganó Ah, o sea, no te querías quedar conmigo Qué tonto Bueno, pues ya te la puedes llevar Adiós Sí, amigos, adiós Que te vaya bien Fuera de nuestra pijamada real Toma, se te olvida el peluche Ah, sí lo encontraste Sí, sí lo encontré Estaba muy fácil, estaba ahí Alguien tuvo que esconderlo mejor Nada más me tardé cinco minutos y ya Cada vez que sale uno Salen un montón de pelotas Con razón Se está bajando el nivel de las pelotas Ya muchas pelotas están allá afuera Adiós Cuevas Adiós Nos veo Nunca, jamás Adiós Guau, sí son un montón de pelotas Hay que intentar darle ahí Tres, dos, uno Pablo y yo estamos jugando aquí Fall Guys en este momento Creo que va a pasar a la siguiente ronda No, no voy a pasar, me desconcentro Ya llevamos un montón de tiempo aquí jugando Terminó el nivel, no pasaste No me has pasado ninguna Soy el manco más manco del mundo Ya pasó otra hora y es hora de otro reto Emma Pasa ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Ya es hora de otro reto ¿Es otra? Sí Pasa Ya pasó una hora Ok, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Dale a la ruleta Oye, y si toca lo mismo le doy a otro, ¿no? Supongo que eso ya está tachado Sí Vamos, tres, dos, uno Ok Ha tocado más pelota No me lo puedo Es hora de llevarnos la ruleta y tu juguete Adiós ¿Me invitas? No Ah, bueno Estoy a punto de perder Es que empecé tarde porque me estaban hablando ustedes No, de hecho es porque eres malo No es cierto No, sigo de alcanzar No, queda uno Solamente ya No, ya alcanzaste Adiós En este momento estoy aquí en mi habitación Todavía sigo en la habitación Aunque parece que estoy aquí afuera Aquí está viniendo ya Samuel con una bolsa Entrega para Emanuel Tiene más pelotas No, no soy yo No pude entrar, me atare Ok, voy a hacer esto Tres, dos, uno Vean esto Wow Y de esta cosa para que no salgan las pelotas Vean esto, vean esto, amigos Yo le di No dijo nada No manches Es que no hay ningún blanco ahí Ah, oigan amigos Les quería decir una cosa El chiste del año para Emanuel Emanuel de la Mora Bueno, vamos a durar un poco más de tiempo por aquí En este momento ya me está dando un poco de hambre Es la hora cinco Ya es demasiado de noche Excesivamente de noche Mis amigos se tienen que ir en este momento Así que yo me quedaré por aquí Y nos vemos en un rato Adiós Aquí tenemos de vuelta la ruleta Vamos a darle De hecho acabamos de vaciar otra bolsa Por eso está un poco más lleno por aquí Tocó el mejor de todos Clavado Clavado Pero no es un clavado normal Tiene que dar una marometa hacia atrás No es cierto No es cierto Tiene que caer arriba de una pelota así con un dedo así Ha llegado el momento de la verdad Vamos a ir para allá Wow, estuvo increíble Voy a hacerlo de nuevo Segundo salto, vamos para allá Wow Se levanta y me dice Estoy bien Sí, una pierna Sí, estoy bien Aquí les vamos a dejar un video completamente aleatorio Ve a verlo, está buenísimo Pero tienes tres segundos En tres, dos, uno Adiós, perrazos